Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Juan Temilla, que me ha causado sensación a propósito de estos decretos y esas cosas, quiero hablar de cómo uno se pone cuando le dan una buena noticia, que la gente lo nota, que dice, le di una buena noticia. Se me arregló Nueva York. Se le decía a Ángelo mucho. Tengo a mi hermana, se le dan la visa a su mamá, todos oramos y se lo decimos, se te arregla Nueva York. Wow, wow, yo tengo una tía, mira qué, wow, fue dichosa. Sí. Andaba buscando su visa, es para Surinaya. ¿Para dónde? Surinaya. ¿Para Surinaya? Surinaya es la visa. Ah, en Surinaya. Le di en la visa y ella se emocionó tanto que escupió el pasaporte. Ay, Dios, la dañó la visa. ¡No! ¡Ay, lo que la logré! No, esa ni era ella, se pixeló. Ay, Dios. Bien, Gina. Mamá. La foto le cogió a Ako. Ay, sí, ay, sí. La foto le cogió a Ako. Vamos a hablar, por favor. Señales de que te dieron una buena noticia, pero recuerda, esta noche, ay, practicando RD, no te olvides, que tenemos a John Barry, John Barry, nuevas revelaciones, nuevas primicias y reacción a los nuevos decretos. Te dieron una buena noticia. Yo tenía una actitud antes. Yo, de verdad, no me lo contenía, yo no me contenía, yo no podía. Yo tenía, me daban la buena noticia y yo me iba, obviamente, a un lugar sola y yo tiraba un gritico chivirico. Sí. ¡Mira, mamá! ¡Ay, Dios mío! Ahora, mira, cuando me pagan mi cuarto, me pongo así, Dios sabe, la maravilla que eso causa en mí. ¿Se te quite la hambre? ¡Mira! Ella está hablando, ella está esperando esos cuantos. ¡Te lo juro! ¡Por favor! Pero ella quiere decir, cuando me paguen. ¡Sí, por favor! ¡No me pagas hoy! Es verdad. No, son unos cuartos grandes. Sí. Son reacciones de cuartos grandes. Ah, ok. Para ver unos cuartos grandes que tú no te esperas. Para resolver. ¿El qué? Cuando la gente está esperando el doble. Dime, el asunto dice, por fin. ¡Ay! ¡Mamanita! ¡Ay, sí! ¡Mamanita! En diciembre, tú te das cuenta en la empresa, cuando dieron el doble, cuando los tipos dicen, fiesta. ¡Ay, sí! Abierto el mumbeta. Tú tengo un sitio. En una cena. Está hablando, todo el mundo está ahí, hablando. Suena el teléfono. Tú no estás por cogerlo. Déjame ver. Lo coge. ¡Beban que yo pago! ¡Ay, sí! ¡Beban que yo pago! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? ¡Beban que yo pago! Le dieron una buena noticia. Tú sabes que hay noticias que salen negativas, que son positivas para ti. ¡Ay, yo lo sé! ¡Es verdad! ¡Ay, no! ¡Es verdad! ¡Ay, sí, sí! ¡Es verdad! Cuando estábamos en el COVID, todos esperábamos una noticia negativa. Sí. Para que fuera positiva. Para que fuiste por el lobo ni. Sí, porque ya sabes. Ya yo la estoy instruyendo ya. Yo soy el encargado de dañar a mi cariño. ¡Ay, yo me lo estoy llevando todo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Corten el aire! Ya le calentó el cerebro. Ya llegaron. Prendió, prendió. Es de pedal eso. Es de tubo, es de tubo, sí. De tubo. De carbón. De tal. Señales de que te dieron una buena noticia. Fuiste al consulado. Sí. Te di en tu visa. Tú sales así, te lo ponen en el pecho y empiezas a orar. Sí, es verdad. Eso es dando gracias. Sí, es verdad. Si es una persona creyente. Es verdad. Si fue negativo, tú sales con los lagrimones. Ay, sí. Yo no sé por qué. Con la cara larga. Con la puerta y la puerta frente a ti. La puerta. ¿Por dónde? Es por aquí, amigo. Pero esa es la puerta a puerta. Sí, la puerta a puerta. Se sale a la calle como esa. Sí, se sale a la calle. Seguro. Seguro. Y te dan una buena noticia y tú dices, yes, yes. Oh, my God. Oh, my God. We got it. Thank you, God. God bless America. Thank you, God. La abuela tuya para toda la residencia. Una notificación de correo y tú miras el celular y dices, por fin. Ay, sí. Y te va. Ay, sí. Corona. Ay, sí. Ay, yo a veces lloro con las buenas noticias. Ay, sí. Si tú me dices, se nos dio. O estamos embarazados. O me llegaron los papeles. Mira, eso me da en el corazón. Sí, sí. Si tú vienes, Gaby, me dices de repente, Pamela. Y te agarra la pancita. Ay. Está embarazada. No, yo sé que hambre. De Gaby, yo sé que hambre. Exacto. Cambia esa versión. No, lo tuyo no. No hay nada. No hay nada. Ella come, pero no se empalcha. No. No, no, no. Ayúdame. Porque yo sé que ella come, pero ella no se empalcha. Como dice Manolo, en dulce, pero no en gol. Estelia. Lo de ella mímica nada más. Pantome. Mímica y mímica. Mucho doblaje. Mira, señales cuando tú... ¿Cuál es el tema? Señales que te digan una buena noticia. Comienza a decirle improperio a gente que te cae mal. Ay, Dios. A mí me pasó. Sí. Me nombraron un sitio bacano. Y ahora, ¿eh? Dime ahora. Dime ahora, ¿eh? Pero la gente no sabe. Así que tú estás. Cállese. Tú vas a la oficina de un jefe tuyo y le dices, de hombre a hombre, para que hablemos ahora, no te quería hablar conmigo. Ay. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así no? ¡Oh! Llegó mi momento. ¡Que llegó mi hora! Y tú le haces así. Y yo no se quedo con lo de nadie. Y tú le haces así. Tú le dices. ¡Aguántala! No, viste. Nombraron a Faride. ¿Y ahora? Ay, 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 ay. Y tú le dices. Interior action. Ay, no. Ay, va a conocer Faride, tía tuyo. ¿Y qué es lo que es con Faride? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo soy de los Fadul. ¿No es Faride? Raful. Raful, anormal. ¿Cómo Fadul? Fadul. Soy yo, soy yo. Soy yo, no sé Fadul. ¿Tú también? Soy yo. Faride, Faride, Fadul. Fue a Faride, Raful. Pero Faride, Raful. Bueno, el Fadul soy yo. Está bien, pero tú le dices, soy los Fadulietes. ¿Qué gran vaina? ¿Dónde nombraron el doctor? Pero el doctor Natra. Hablando del doctor Natra, un fuerte abrazo al doctor. Sabio venezolano. No, ha tenido chance. Él debe pronunciarse. Le toca pronunciarse. Sí, por la bandera. Aquí hay mucha gente que de Danielito debió pronunciarse. Cristian Casablanca. Cristian debe pronunciarse. Es verdad. Es verdad, ¿o no? Juraron por la bandera. Telemicro entero. Esta muchacha que estuvo con Daniel Zarco, ella debería pronunciarse. ¿Cuál es esa? Mi amor, pero si es así. ¿Cuál es esa? Imagínate tú. Ay, no. No, pero no. ¿Cuáles mujeres? Caracas enteras tiene que pronunciarse entonces. Caracas. Daniel Zarco. Coloco a Atre que tiene. Daniel Los Santos. Mira, Fausto Mata debe de pronunciarse. Ah, sí, es verdad. Se besó con, tú sabes que él tuvo con esta muchacha, que se puso flaca ahora. No, el mismo Ogo Medina debería pronunciarse. ¿Por qué? Es mucho el personal. Ay, es verdad. Es lo que te dije, telemicro entero. Ay, sí. Tienes que darle su amor. Y en el caso de los dominicanos que odian a Daniel Villalobos, deben de pronunciarse también. También, es verdad. ¿Cree si tiene que pronunciarse? A verdad, sí. No, 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 yo no. Gabi, usted lo dijo. Pero no te escondes, di la verdad. Es verdad, Gabi. Y Paquiri debería pronunciarse. Paquiri. Paquiri debería pronunciarse. Es verdad. La parte 2 de la entrevista. Si se pronuncian, mi amor, le dan. Ya no vuelve a saber. Demuestra tu amor por Venezuela en este momento. Señale de que te dieron una buena rutina. Bonnie se pede. Hay problema, en serio. No, Bonnie se pede. Debe incondese. Debe incondese. Callao. Porque nadie quiere ver a Bonnie se pede. Bonnie debe devolver con Richie. Y dice en el país. Eso es lo que tiene que hacer Bonnie. Fácilmente Bonnie se pede. 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 Ay, doctor. Ay, doctor. Pero que Bonnie se pede. Tiene un evento. Eh, la semana que viene. En la arena de Santiago. Ok. Que onda. Y entonces, John Berry, que lo sabe. Me está diciendo en la entrevista de hoy. Ay, pa' que nadie vaya. Va de spoiler, va de spoiler. Va de spoiler. Vayan, pa' que me haga amor. Ay, Dios mío. Este es el momento de apoyarlo. Bonnie va a llegar con un traje de Venezuela. Ay, me encanta. Pero blindado. Siempre he querido hacer un chiste. Entonces, señala de que te dieron buena noticia. Un papel. ¿Tú sabes cuál es el chiste? Ahí. Te guardo un papel. Y te guardo. Yo no sé. Y esa es la cartera de la suerte. Sí. Sí. Y esa es la cartera de la suerte. Mayormente en las mujeres. Es verdad. Pero esa es la cartera de la suerte. Yo creo que sí. Como que es bendición por ahí. Ay, porque uno lacta a sus hijos. Es como que el pecho y el corazón. La zona bendecida. Sí, con el pecho y el corazón. Mira. Pero en el caso de Nashla no puede guardar. Vale. Pero no puede guardarla ahí. Pero ayudará. No puede guardarla ahí, corazón. ¿Tú estás diciendo que Nashla es una despechada? No. Mira, tú también. Mal, mal por ti. Pero es él. Señales de qué. Dale, dale ánimo tú a Nashla. Las señales, Nashla, lo es todo. Y no necesita tener grandes boobies para brillar. Mi cariño, mi cariño para Nashla. Mira, yo me la quiero poner como Nashla. Ahora. Mira. Te votan. La señal. Claro que no. Las señales. Se compró ropa interior y se la puso combination. Cállate, Manolo. Se la puso combinada. Ey, sí. La ropa interior. Le di una buena noticia. Y ropa interior incómoda. Que no es de que... No. La de algodón, panty de vieja. No, 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 no. No, encaje. No es de que es de algodón con unos volúmenes. No, incómoda. Encaje, vainita. Encajito, vainita, que se me... Sí, sí. Complicado. Sí, de verdad. Buena noticia. Hombre que le di buena noticia en la casa. Ay. Se cambia cantando. Uy. Eso. Es loco. Es loco. Ay, búscame la cremita. Y ahora viene perfume. Ah. Perfume. Y se pone en la barba. Ah, acá, acá. En la barba. Y canta en el espejo. Como me veo, me veo bien. Ay. No puede ser. Y después cambia... Y después cambia de... No, no puede ser. Él sabe que yo no... No, yo no. Y cambia de embo. Lo mío. Y cambia de embo. No, yo no puedo cambiar de embo. Porque yo soy genito. Recoqueando. Recoqueando. Ey. 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 El loco. El loco. Ay, Dios mío, Manolo, no hará eso. Míralo, míralo, míralo. Es el baile de la salvia. Manolo, es un pingüino, Manolo. Ah. Cuando una gente baila y saca la lengua, está gozando. Ay, sí. Ey. Ey. No está gozando. Vaya que te está el sabor. Si se la muerde ahí, es un bobo. Ay, ay. Y tú no te vas a hacer que ese loco no lo bailas. Que lo baile su mamá. Que lo baile la mamá. Mira que yo me quedé en la cremita nada más. Ya. Ay, ok, ok. ¿Tú sabes por qué? El asunto es señales que te dieron una buena. El hombre dice en la casa a la niña, ¿cuál es la mochila y la lonchera que tú quieres? Sí. Pídela por internet. Ey, es verdad. Ey. Sí. Pídela. Que papi, ¿a dónde tú quieres ir de vacaciones? Que papi te va a llevar. Ey. Los niños tienen un año pidiendo piso y helado. Hoy es el día, piso y helado para todos los muchachos. Ey. Le dieron una buena noticia. Ay, una buena noticia para mí es cuando mi esposo dice, le voy a comprar pizza a los muchachos para que no haga cena. Ay, ay, ay. Porque Luisa no está allá. Eso sí. Ese pica pollo te sale caro. A veces pienso y digo, wow, es una buena noticia o... Ese pica pollo parece un day pass. Me dice, prepárate. Wow. Ve preparado. La pizza de la próxima la voy a comprar yo. Exacto. Y si me dice, alítate. Ay, alítate. ¿Para qué? A Pamela la llaman de que te sale cena hoy en un restaurante y dicen, no, está bien, yo la hago aquí. Hay señales de buena noticia también cuando llega, cuando algo llegó. Sí, la llegada de una visita. La amiga de Pamela. Una visita inesperada. Ay, sí. Ay, sí. Sí, cuando usted llama y dice, ya, llegó. Muy bien, Juanita. Hay una anécdota de una muchacha del servicio que va saliendo de la habitación. Tú sabes que antes, antes se usaba mucho la señora del servicio con dormida. Sí. Y ella sale llorando. Que yo me voy, yo me voy. Y le dice la señora, pero ¿por qué? Porque yo me voy a morir mañana. Oh. Me voy a morir mañana. Y dice la señora, pero el cliente dijo, sí, yo me voy a morir mañana. Y para no darle problema a usted, yo prefiero entonces irme hoy y morirme en mi casa. Y el cliente dijo a ti que tú te vas a morir mañana. El marido es suyo. ¿Cómo que el marido? Y usted dijo, ¿qué te dio a ti? Y él me dijo, de mañana tú no pasas, desgraciado. Y él me dijo, ¿qué te vas a morir mañana? Y él me dijo, ¿qué te vas a morir cuatro. ¡Suscríbete!